Hola chicos, ¿qué tal? Tenemos nueva tienda el día de hoy. Tenemos nueva tiendita el día de hoy, 3 de mayo, así que vamos a ver. Pero antes, no olviden utilizar el código XDREAMY en la tienda, dejar un buen like y una suscripción, que de esa manera me estarían apoyando bastante, bastante, bastante. Ahora sí chicos, veamos qué hay en la nueva tienda. Tenemos el paquete de misiones de subida de nivel de capitana y patía. Y creo que se llama, ¿no? 1200 pavito. La skin está muy, 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 muy chula. Vamos a ver qué nos trae. Nos trae el skin y la posibilidad de subir hasta 28 niveles. De acá tenemos la mochila, envoltorio y un pico que está muy, muy, muy guay. El pico está muy chido, muy, muy, muy chido. Ahí tenemos, bueno, la skin por acá. Vamos a verlo. Tiene, te viene con dos estilos. Vale, vamos a verlo por acá. Vamos a verlo en detalles para verlo de más cerca, de más de cerca. A ver, está guay, eh. La veo muy futurista la skin. Está muy, muy, muy bonita. Muy, muy bonita. 1200 pavos, chicos. Es que quieren ganar 28 niveles por si por ahí de repente les está costando subir. Pero bueno, ya saben. Utilicen el código XDREAMY si desean apoyarme, chicos. De ahí tenemos de regreso, bueno, no creo que es un nuevo casillero. No está de regreso. Pero tenemos el casillero de PORTS con la skin de dominadora del desierto de la temporada 9. Tenemos la skin dominadora del desierto. Tenemos el pico, ala delta, gesto de señales de la temporada 5. Y el envoltorio. 1500 pavos, chicos, por esos 15 objetos. Perdón, 5 objetos, 15. Ya sería una locura. 800 pavos por aquí, la skin por separado. Tenemos el pico, gesto por separado, ala delta por separado. Y tenemos envoltorio. No sé si soy yo la que tiene el único bug de las alas delta porque no me están apareciendo al momento de... A veces se queda como que buggeada la tienda, no sé por qué. Pero bueno, en destacado tenemos el lote mejores amigas donde tenemos la skin de Hailey y la skin de Lila. Vale, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos la skin de Sadie. De regreso en tienda también, chicos. 1200 pavos, si alguno de ustedes la quiere. Ahí si quieren comprar todo el lote, que te viene la skin de Boca Bruñida y la de Sadie, todo junto con un pico. Viene a... creo que... vamos a ver, creo que está... sí, 2000... a ver, esperen. Está... 2400, no, debe estar más, creo, ¿no? Creo que está un poco más, solamente que ellos... creo que debería estar un poco más. Bueno, 2400 pavos me sale, no tengo amigos que no tengan ningún... ningún objeto, pero bueno. Está por acá por separado y tenemos la skin de Zero, también por separado. Tenemos al encapuchado, el bate adaptado. Tenemos a Ciclo de regreso, a Vakensi también de regreso y... Vaca que aplaca. ¿Qué más tenemos por acá? En diario tenemos la de skin de Operación Punk, la de... Algunos dicen que es la de Hyper. Vale, 1500 pavitos por acá. La diva de destellos, 800 pavos. Busca oro, 800 pavos. La mochila de girasol, que está solamente de 200 pavos, aproveche. ¿Y qué más tenemos? El gesto de presumir con molino, 500 pavitos. Y el gesto, ¿a dónde vas? de 200 pavitos. De ahí tenemos Encuentra a la Fuerza, todavía se mantiene en tienda. Los envoltorios, la skin de Glitch y Bug. Y me parece que eso sería todo por la tienda de hoy. Sí, efectivamente. Recuerden chicos, utilizar el código XDREAMY si desean apoyarme.